Devocional Los Cantos de Jesús por Timothy Keller, Enero 18, El Poder de las Palabras, Salmo 12 Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jatansiosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, con plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. El poder de las palabras. Quizá nunca ha sido más cierta en la actualidad la afirmación de que la maldad es exaltada en este mundo. Los cristianos necesitan que Dios los proteja de las mentiras, calumnias y decepciones. Porque las palabras tienen gran poder no solo para herir, sino también para derrocar toda una cultura. El gran peligro es responder de la misma forma. En lugar de ello, debemos moltear nuestras palabras, tomando como referencia las de Dios, que son palabras puras. Nuestro deber es confiar en la protección de Dios e imitar las acciones de nuestro Maestro y Salvador. Jesús, quien cuando era maldecido, no maldecía. Damos gloria a Dios cuando sufrimos y no respondemos con agravio. Oración del día Señor, estoy rodeado de personas cuyas palabras son aduladoras o maliciosas. No dejes que sea intimidado por ellas. Permite que mis palabras sean honestas, sinceras, sabias, bien escogidas y amables. Dame tanto amor como gracia para que este tipo de conversación sea natural en mí. Amén.